Música 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 ¿Qué sembra? Es una macho ¿Ese es macho? Le tengo a Tiro Tiro Wait, 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 wait Morte Tira Tira Y no todo para arriba Redondo. J arriba. Escudo. Redondo. Good shot. Nice shot. Tío muy bien. Blackson muy. Otro. Mejor aquí. Better than Oric. No, 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 no. Tira, tira, tira. Tío. Tío, tío. Qué cara nos papá. Te sané? Qué? Qué, ¿qué? Pájame. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!